Compartíamos muchísimas cosas, somos muy parecidos a la forma de pensar y bueno, creo que él, aparte, es una persona súper especial que no solo se ha ganado el cariño de la gente de Coruña, se ha ganado el cariño de la gente de toda España, que eso ya es difícil. Lo que él quiere para todo es que todo el mundo esté bien, que las cosas le salgan bien a todo el mundo, incluso si él tiene que estar un poco mal para que otro esté mejor, pues lo va a hacer y yo creo que ese tipo de persona nunca debería separarte de ella. Todo el mundo habla bien de él, es imposible que haya alguien más de él y yo creo que el reconocimiento de él es ese precisamente, el que todo el mundo le considera a nivel de jugador y a nivel de persona y eso hoy en día es muy difícil. Cuando se habla de Juan Carlos Valerón, mucha de la gente que lo conoce prefiere centrarse en su lado más humano, pero no hay que olvidar que hablamos de uno de los mayores talentos puros que ha dado el fútbol español. Criado en Arguineguín, su llegada a la Unión Deportiva a Las Palmas supuso el punto de partida a una carrera exitosa, el tiro de salida a una historia que le ha llevado a vestir la camiseta de Mallorca, Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña, antes de regresar de nuevo a su casa. Esta es cuando él llega a Mallorca, pero él no es la estrella, ese es un fichaje normal y la estrella precisamente del Mallorca, estamos hablando de Palinha. Y qué curioso, que al final termina él jugando y la estrella es él, dejando precisamente a la estrella fuera de combate. Se creó ahí una plantilla y un grupo muy equilibrado con buenos jugadores y que estos grupos le sacó un rendimiento muy importante a ese equipo e hicimos un gran año. Pero lo curioso del caso, si lo observamos, es que pasa lo mismo en el Atleti de Madrid con Junín. Y es algo que tú dices, bueno, llega como el que está escondido, pero al final termina él ganando la partida y siendo una parte muy importante en el Atleti de Madrid, independientemente de que en aquel, en el último año precisamente, el Atleti de Madrid tuvo la desgracia del sendero. Sí, de las situaciones más complicadas que me ha pasado en mi vida, en mi vida profesional. Y la verdad que, bueno, siempre lo recuerdo y siempre intenta, cuando va el paso de los años, mirar atrás y darle vueltas a esa situación. Y bueno, son cosas que te pasan, que tienes que vivirlas, que tienes que saber afrontarlas y también superarlas, ¿no? Pues fíjate, también aparece otra estrella, Dalmiña. ¿Y qué ocurre? Empieza jugando Dalmiña y por diferentes cosas, pero al final, ¿quién termina jugando? Juan Carlos Valerón. Y hoy en día, hablar en la coruña de Juan Carlos Valerón es algo, algo fuera de lugar, ¿no? El primer año que estuve en el Deportivo, pues, fue impresionante, ¿no? Jugando, peleando por ganar la Liga Española, luego jugando en Champions, pues bueno, una fase de grupo la que normalmente pasábamos, unas eliminatorias especiales para nosotros, conseguimos unos resultados en campos históricos. Fueron años, la verdad, que espectacular. Tras vivir las miles del éxito en el Deportivo y alcanzar el punto álgido de su carrera, a Valerón le tocó vivir un punto de inflexión en la historia del club gallego. Como ya le ocurriera en su etapa en el Manzanares, tuvo que vivir en sus propias carnes el dolor de un club histórico abocado al infierno. Y los primeros años, pues, todo muy bien, peleando por lo máximo y luego hay un cambio de ciclo. A un club que, bueno, le costaba mucho, era muy difícil, pues, mantener ese nivel, mantener ese presupuesto por todo lo que conocemos. Y al final, pues, bueno, tienes que un poco bajar otra vez a la tierra y adaptarte un poco a lo que le ha pasado a muchísimos equipos, ¿no? Con el paso del tiempo, la ascendencia del mago de Arguineguín ha trascendido a algo más que lo puramente futbolístico. Su figura se ha convertido en referente, en modelo a seguir, en admiración mística por alguien especial. El flaco, no solo aquí, en cualquier lado que vamos, en cualquier situación que se dé, las palabras del flaco, la presencia del flaco es algo más, es muy importante para todos. Es tranquilidad, es experiencia, es saber estar, es hacer lo correcto. Y yo a día de hoy no he conocido a nadie tan influyente en una caseta como es Juan Carlos. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Tener a flaco es un lujo para cualquier entrenador, pero para cualquier equipo y para cualquier grupo, ¿no? Porque es el liderazgo aceptado por todo el mundo, es una persona que futbolísticamente no voy a descubrir yo las cualidades que tiene, pero si como futbolista es un 10, como persona es un 11, ¿no? Y al final eso, en un grupo y en un vestuario, para un entrenador, yo creo que es fundamental. Es único, ¿sabes? La verdad tiene una cosa tan especial que lo tiene muy poquita gente en el mundo, por eso es único, es un número uno a nivel mundial en lectura de juego, en saber hacer jugar a un equipo, eso no hay, hay muy poquitos como él, ¿no? Y en segundo lugar, uno le echa de menos porque es una persona excepcional, ¿sabes? Sus valores son impresionantes y además los lleva con una humildad tremenda, ¿no? Es un chico que vale la pena y mucho conocerlo. Es una buenísima persona, desde que subí al primer equipo me ayudó, me dio consejos y la verdad es que siempre estuvo ahí en todo momento y tanto en los buenos momentos disfrutándolo junto como en los malos. De puertas para afuera, la hinchada en general ha sabido retribuir con buen gusto todo lo que ha dado el flaco al fútbol español, hasta el punto de salida aplaudido de todos los estadios que pisa. Cada vez que le aplauden en un campo se me pone a piel de gallina, ¿esté jugando yo o no? Le tienen así, le tienen como una estrella y yo creo que, bueno, se lo merece, se merece eso y más. Cuando un jugador, pues eso, no ha conseguido todo lo que a lo mejor consiguen otros y ves que sale aplaudido de todos los campos, te da eso, ¿no? El nivel de persona que es para cualquiera. Para todos los que disfrutamos del mago de Arguineguín, hay una pregunta que viene inquietando durante las últimas temporadas. ¿Hasta cuándo vamos a tener Juan Carlos Valerón sobre los campos? No lo sé, esa pregunta ya yo escuché de la durante los últimos años muchas veces y siempre pienso que puede ser el último, ya me ha pasado los últimos dos o tres años, siempre dicen, bueno, pues este puede ser el último, pero al final por una cosa o por otra te ves con fuerza, a partir de ahí pues te planteas qué es lo que vas a hacer año que viene, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué pasa a fin de temporada. Seguro que los hinchas de Las Palmas se congratulan por poder vivir de cerca la magia de Juan Carlos, pero seguro que aún disfrutan más el hecho de tener cerca un ser humano excepcional. Le invito a que algún día los conozca porque es una gran persona, de buena fe y sinceramente la mejor persona que me he encontrado y que conozco en el fútbol.